Las estadísticas, el Ecuador, digamos, habría sufrido algunas mejoras, o sea, se calcula que tiene aproximadamente unos 623 centros con capacidad hospitalaria en las 24 provincias del país. Se ha incrementado en los últimos años el número de médicos. Estaríamos cerca el promedio de 23 médicos por cada 10.000 habitantes, señala la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tendríamos 22. Pero cuando se mira específicamente lo que se requiere para atender una crisis de este carácter, que es en definitiva de cuántas camas, de cuántos médicos especialistas, en epidemiología dispone el Ecuador, evidentemente el panorama es lamentable, ¿no? Porque aunque la pulmonía, las enfermedades respiratorias son muy frecuentes, sobre todo en el callejón interandino, pero la capacidad que tiene el Ecuador es minúscula, ¿no? Y esto ayudaría a explicar por qué precisamente se produce la pandemia con caracteres extremadamente graves en la ciudad de Guayaquil. Por otro lado, evidentemente no hubo un manejo acertado de la crisis, que como se sabe se originaría en algún lugar de China, exactamente en la ciudad de Wuhan, dicen los científicos, a fines del mes de diciembre del año pasado. La información llegó al país, como sucede ahora, pues ya en los primeros días del mes de enero, pero las primeras medidas de reacción se tomaron en el Ecuador a mediados del mes de marzo. Entonces, esto explicaría por qué el puerto comercial de Guayaquil, ¿no es cierto?, aparece como el más afectado, porque parece que se permitió la entrada sin ningún tipo de control de comerciantes que estaban en China o que estaban en el escenario europeo y que retornaron al país. Y entonces, pero la respuesta fue tardía, o sea, nos encontró en definitiva este fenómeno sanitario sin una adecuada previsión, sin precaución. Y a estas alturas, ¿no es cierto?, sin las mascarillas sanitarias y sin lo que se requiere en definitiva. Fíjese que en el día de hoy el viceministro de Salud Pública del Ecuador da un dato realmente preocupante, ¿no? Y es que del total de contagiados que hay en el Ecuador, el 43% serían los propios médicos, enfermeras y los trabajadores del sector de la salud, especialmente del sector de la salud pública, que son los que están tratando de enfrentar la crisis. Bueno, la mayoría de la población a estas alturas ha acatado, digamos, la disposición de mantener una cuarentena, ¿no? De posibilitar un aislamiento. Hasta el momento actual no ha habido problemas de desabastecimiento alimentario, porque evidentemente muchos sectores de la economía, como ha sucedido en todo el mundo, ¿no es cierto?, se han paralizado. Algunos totalmente. Entonces, evidentemente, digamos, esto puede tener impacto. Hay en el mercado, en el mercado, ¿no es cierto?, un proceso especulativo, una elevación de precios, especialmente de los artículos básicos, ¿no? La reacción, o sea, reacciones de carácter colectivo, lo que se puede ver es pronunciamiento, porque además el Ecuador está viviendo ya desde hoy un proceso preelectoral, porque la renovación del gobierno debe realizarse en febrero del próximo año, del 2021. Entonces, evidentemente, lo que se puede ver es una especie de guerra informativa, ¿no?, muy perversa y que ha sido severamente cuestionada por algunos sectores de la sociedad, entre lo que serían los correístas y los morenistas. O sea, en este largo conflicto que se ha dado, ¿no es cierto?, entre quienes eran parte de un mismo gobierno en la década anterior, pero que ahora, ¿no es cierto?, tienen niveles de enfrentamiento. Pero, en general, los dirigentes más importantes políticos del Ecuador han hecho un llamado a que un poco se posterguen, ¿no es cierto?, el conflicto político y se enfrenten los impactos de la crisis. Y yo creo que eso es más o menos lo que se puede percibir hasta hoy, ¿no? El problema es el que no se puede percibir hasta hoy, ¿no?